Hola, soy Jorge, bienvenido al canal Umidigi S2 Pro Este dispositivo ya probé la versión anterior, la primera versión, el modelo S2 normal Me gustó mucho, una pantalla HD que en cierto modo daba el pego La construcción, su diseño... ¿Qué pasa? Este dispositivo me recordaba a otro terminal que yo había tenido Ya que el S2 lo tuve antes que haber tenido el OnePlus 5T Y bueno, el OnePlus 5T me gustó mucho, su potencia, su pantalla AMOLED Me gustó muchísimo, sus cámaras, la rapidez, su fluidez, las aplicaciones Un cañón, yo creo que puede ser el mejor dispositivo que le da precios que pueda haber en el mercado ¿Qué pasa? Que me sonaba de algo Digo, este diseño no me terminaba de convencer su estructura Nada, lo vendí Porque en cierto modo lo tuve poco tiempo Tuve un comprador y automáticamente lo solté Y digo, bueno, ya volveré a coger otro dispositivo mejor No me llegó a convencer realmente ¿Qué pasa? Llegó este UMI DIGI S2 Pro Y digo, me recuerda algo Me recuerda a ese diseño, a esa estructura A ese modelo en concreto del OnePlus 5T Es muy parecido Puede ser... Si fuera... Si este dispositivo lo hubiera tenido después O se hubiera diseñado después del OnePlus 5T Se podría decir que pudiera hacer una copia perfectamente Pero no, el diseño de UMI era anterior a este OnePlus 5T Y la verdad que me ha gustado muchísimo El diseño compacto que tiene Sus 6 pulgadas de pantalla No es tan rápido ni es tan fluido No lo estoy comparando con el OnePlus 5T Porque con el OnePlus 5T Poca comparación puede tener con ningún dispositivo Ya que es un cañonazo Me encanta el OnePlus 5T Pero este dispositivo de UMI Por 280 euros 270 euros Yo creo que puede ser un dispositivo Que está bastante correcto En todos los aspectos No es lo mejor en nada Ni es lo peor tampoco en nada Porque en cierto modo Está bien calibrado Su cámara no es de lo mejor Pero se comporta bastante bien A lo largo del vídeo vamos a ver Diferentes momentos Desde por la mañana Pues ya que... Te llevo dos días con él Y he estado utilizándolo Desde primera hora de la mañana Que me grabo Y quiero empezar el vídeo Como siempre lo hago Con mis vídeos anteriores Así que nada Mi día a día 8 de la mañana Dentro vídeo Buenas y Jorge Bienvenidos al canal Su cámara delantera 16 megapíxeles Tiene flash Un puntazo Para mí de lo mejor De lo mejor De lo mejor Bueno Habéis pensado alguna vez Que por la noche No había que cargar el teléfono Bueno pues para UMI No es aconsejable Te da unos consejos Sobre la carga Del dispositivo Te aconsejas que lo cargues Durante el día Te dice que por la noche No es recomendable Para este dispositivo Siempre se ha Se ha leído Como quien dice Mitos ¿no? O siempre se ha leído Cosas en internet Referente a esos detalles Si es bueno Si es malo Pero bueno Para UMI no lo es Te da 4 o 5 consejos Que serían así Bueno Son las 8 de la mañana Ya me dispongo A mi gran día Afortunados somos De que nos levantemos Por la mañana La verdad Y vamos a ver Cómo se comporta Esta batería De 5.100.000 amperios Supuestamente tiene que durarme Dos días Lo dudo Siempre lo dudo Pero Vamos a ver Cómo se comporta Su GPS Cómo se comporta A la hora de las llamadas Del bluetooth Del furgón Ya tengo un nuevo furgón Menos mal Y nada Espero que os guste Bueno son las 12 de la mañana Tengo un 84% No sé si se verá bien Pero el dispositivo Me está gustando Un montón Es muy parecido Al One Plus 5T Pero parecido 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 El One Plus 5T Por 450 euros Aproximadamente Que costaba La verdad que Es muy buen teléfono Me gusta muchísimo Súper rápido Es el Snapdragon 835 Está súper bien optimizado Pero hablando de un dispositivo Que es tan económico Bueno tan económico Vale dinero Pero en cierto modo Es muy chulo Mirad que ha acabado Ahora aquí por la mañana Que se ve bastante mejor Su pantalla se mueve muy bien Su retroiluminación Es perfecto Cuando me levanté Tenía un 94% Estaba dudoso Un poco en la batería Si me iba a durar todo el día Como por la noche Lo desactivé Ya que se cargó al 100% Lo desactivé Por la noche se gastó Un 6% de inactividad Me pensé que no me duraría La totalidad del día Pero tengo un 83% Y la verdad que va genial A la hora de estar con el dispositivo Si a lo mejor te dais la vuelta También actuaría de la misma forma Cuando estamos en el launch O por defecto no Pero si entramos en cualquier otra aplicación Automáticamente cambiaría Y se cambia de postura Mirad Y se cambia de postura Y parece que Como tienen las mismas dimensiones Tanto por arriba como por abajo Pues va genial Su LED de notificaciones Parece una tontería Pero el detallito de Mirad A ver si se ilumina El azul ¿Lo veis? El azul Pues A mi me está gustando mucho El terminal Está haciendo grabaciones Como esta Bueno He vuelto a llegar A casa del cliente Y para que os fijéis Lo rápido Lo fluido que puede llegar A ser este dispositivo Aun siendo el modelo de MediaTek Con 60.000 puntos en Antutu Pero para que veáis Realmente el dispositivo Como se movería Dentro de esta aplicación Que en cierto modo Siempre requiere un poco De recursos Datos Y un poco de todo Ok Google Llamar al 6 Llamando a 696 370 Directamente Vamos a ver su altavoz También Que es un detalle importante Siempre me gusta también Lo que es el tema De que directamente La misma aplicación De llamada Tenga el poder El poder grabar La conversación Que siempre suelo tener Aplicaciones externas Si, buena misma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Con nada hija ¿Ya estaba bien? Si, ya he terminado ya Ya estoy dispuesto Para ir a tu casa Venga pues Yo estoy aquí ya Venga pues Me paso por ahí ahora Gracias Venga, otra hora Que es un sonido limpio Es ágil A la hora de De poder hablar Con el cliente Y demás Y no tengo problemas Ya que yo tengo El bluetooth del coche Que ahora vamos a ver Cómo se comporta Y vamos a poner su GPS Para ver cómo funciona Ok Google Llévame hacia Calle París Número 12 Siempre pensamos Cómo se comportaría Este terminal Lo que es Todavía no es activado Lo que es La localización Ni he activado Absolutamente nada Pero mirad Cómo se comporta Es súper rápido Es que su comportamiento Me recuerda mucho Al One Plus Parece una tontería Que no es igual de potente No lo estoy comparando Con el One Plus 5T Pero su funcionalidad Para un precio De 280 euros Está muy Muy conseguido Todo en general Bueno Segundo día Con el dispositivo Ahora mismo Son las 1 de la tarde Tengo un 70% De batería El dispositivo Me gusta mucho Acabo de estar repartiendo Lo que es un somer Aquí en el centro de Sevilla Y era un ático Un séptimo Y he hecho unas fotos Espectaculares Echarle un vistazo 4K 1080 720 480 En sus resoluciones Opciones que podemos modificar Extras que puede llegar a tener Esta cámara Graba cámara lenta Cámara rápida Son dos detalles importantes Para mí Ya que por norma general Los dispositivos chinos No vienen con estas características Y es de agradecer mucho Bueno Vemos como Como está lloviendo Esta cámara Capta la luminosidad Bastante bien Ya que parece que es Más de día De lo que realmente es Son las 7 de la tarde Está anocheciendo Y mirad Como ilumina el cielo También comentaros Que está lloviendo Un apartado También importante Ya que podemos Podemos pensar que El dispositivo Está contra salpicaduras Pero bueno Si estamos corriendo El teléfono Estamos en la nieve Que se puede mojar En salpicaduras No introducirlo dentro Del agua Pero bueno Una característica importante Vamos a hacer una grabación A cámara rápida Vamos a ver Vamos a ver Como se desbloquearía Ya voy a dejar Dejarme ya de vídeos Y demás El teléfono está muy bien Por la noche Pega un poquillo más Lo que sería Lo que sería Las fotografías de noche Pero bueno Al final del vídeo Voy a dejar Más o menos Todas las fotografías Que he realizado Con el dispositivo Por la noche No está tan mal Su flash delantero Hace que se mueva Bastante bien No se me ha arañado Absolutamente nada Su Gorilla Glass 4 Es real No es mentira Como en otros dispositivos Como cuando Estuve probando El Leco El X651 Que se arañó Que supuestamente Tenía Gorilla Glass 3 Y se arañó Mirad Que sensores Su cámara O sea Este sería Lo que es El parante de bloqueo facial Mirad Como será su cámara Y como que está Escondida Vamos a ver El desbloqueo que tiene Es muy parecido A lo de iPhone Lo veis El desbloqueo Mirad Que sería Esta zona Un look Que directamente Se desbloquea De esa forma Ya deslizas O Automáticamente Es con el desbloqueo Que va Va bastante bien Bueno Detalles en la personalización O lo que es Lo más Lo más complejo Que puede llegar a tener Este dispositivo O las pegas mayores Que puede tener Es la capa de personalización Que tiene este UMI Millones de aplicaciones Que vienen por defecto En el dispositivo Aquí nos olvidamos De Android Keystock Ya que tiene Variadas aplicaciones Que si me paro A pensarlo realmente Digo Si que es verdad Que Android puro Es lo más coherente Es lo mejor Sin añadidos Pero Dentro de lo que es La personalización No en si del fabricante Sino una personalización Nuestra Que podamos personalizarlo Como queramos Podemos crear carpetas Un estilo totalmente diferente Mirad lo que son Las animaciones Podemos abrir aplicaciones O sea Podemos abrir grupos De aplicaciones Como queramos Está bastante bien La única pega real Del dispositivo Que yo le veo Es que me ha sido imposible Poderle poner Un launcher Por defecto Porque el que trae Directamente No puedo modificarlo He intentado De todas las formas De todas las maneras Pero me ha sido imposible Me dice siempre En este momento El iniciador Dentro de este menú Está buscando Buscando Para poder modificarlo Millones de formas Millones de Bueno Me he pegado Un montón de tiempo Intentando hacerlo Y me ha sido imposible Dando permisos Y dando permisos Al otro Intentando desinstalar Lo que sea El iniciador O intentando congelarlo Me ha sido imposible Ya que por lo más general Yo siempre me gusta Tener el Nova Launcher O el Google Nova Launcher Y me ha sido imposible También otro detalle No me da La opción De poder poner En mi fondo de pantalla Que yo siempre soy De fondo de pantallas Animados En ese sentido No vais a poder Ponerlo Pero No está mal tampoco Este tipo de Launcher Que traen por defecto Es un canal de noticias Que está bien Las noticias me gustan Hasta más Que la que trae Google Nova Launcher Por defecto Cuando lo tienes Ya te acostumbras Directamente también Entra lo que es Las noticias De Yahoo Que también está Bastante chulo Muy animado Podemos Directamente agregar Widgets Todo lo que queramos O podemos también Mirar el detalle este Que me ha gustado Bastante bien Yo siempre suelo utilizar Una aplicación Que le das al botón Donde bloqueas Pero en ese sentido Podemos crear un widget Para automáticamente Bloquearlo O si queremos También podemos Salir Y podemos crear Una especie de botón Para entrar Lo que sea Así Al más puro estilo Doji La verdad Que el Doji Tiene este tipo De Lo que es Conjunción O conjunto De aplicaciones Que está bastante Que está bastante chulo Me ha ido bastante fluido A lo largo de la personalización Si que es verdad Que tiene muchas cosas Muchas 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 cosas También un detalle Mira Esto es una forma De poder modificar Lo que sería El poder congelar Lo que es Cada página Para que no se puedan Modificar cosas Bueno Todo lo que estáis leyendo aquí Si el dispositivo Lo compráis Vais a tener Millones de opciones Para poder cambiar Lo que queráis También un detalle Muy importante Ya que Este fabricante UMI Tiene una tienda De app Pero me he dado cuenta De un detalle Muy importante Que es que Independiente A esta tienda Que tiene UMI Lo enlaza con Aptoide Me ha sorprendido Muchísimo Ya que las actualizaciones Directamente Cuando vas actualizando Ya directamente Te salta Como si fuera Un permiso De instalación Al más puro estilo Aptoide Pero si directamente Vamos a buscar Lo que sería Lo que es Lo que me gusta A mí El fondo de pantalla Animado Esto de Huawei Por ejemplo Es que Lo veis Esto naranja Puesto directamente Es Aptoide Y es un detalle Muy importante Para que lo tengáis En cuenta Ya que Al querer Duplicar Una tienda De aplicaciones De 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 Google Pues directamente Pone App Store Un Midigi Pero Se enlaza Con Aptoide Y la verdad Que tiene Una vinculación Con Aptoide Que está Bastante bien Me gusta Muchísimo Que tenga ese detalle Podéis descargar Las aplicaciones Que queráis Y todo gratis Lo veis Lo veis Así directamente Tienes que darle Permisos Bueno Radio FM Un detalle también Importante Para los que le gusten Escuchar la radio No tiene Ni trae en la caja Lo que es el cabecita Para poder Poner los auriculares O sea Si necesitáis Poner los auriculares Vais a tener un problema Ya que ese cable No está en su interior Trae la fundita Un detalle Que es muy importante Cuando le ponen la funda Queda muy atractivo Siempre está hablando Lo que es en el vídeo Que se parece mucho Al OnePlus 5T Pero por su parte Por su parte de atrás En la mano Es lo que digo Es muy parecido Actualizaciones Constantes Me ha ido bastante bien No se ha quedado pillado Cuando he dicho Lo que es Al principio del vídeo De su batería Cuando lo cogí al 94% Es el único problema También que le he visto Que la batería Si que es verdad Una batería muy buena No he tenido Queja ninguna En ese aspecto Me he llegado Al final del día Al final del día Con un 35% Un 40% Y yo le doy Tela de caña O sea Para una persona Que directamente No suele utilizarlo mucho El dispositivo Puede durarte 3 días Seguramente Porque estos 5100.000 amperios Dan para rato Yo he utilizado GPS He llamado muchísimo La cobertura muy buena La recepción del sonido Muy buena El altavoz formidable Como habéis escuchado En el vídeo Todo va genial La fluidez es constante También lo veis Es que automáticamente La das a actualizar Y tienes que ir dándole permiso Para que poder hacerlo 9356 pasos He dado hoy Un montón de pasos La verdad Pero también he estado Mirando este detalle La geolocalización De lo que es el dispositivo Para que se sienta O para que el móvil Detecte Como que estás andando Es un detalle Muy importante Ese también Su pantalla La sincronización Con Google Perfecto En todos los aspectos Google Maps También muy bueno Lo que es la cámara Que os está diciendo Que tiene un montón de detalles A la hora de La cara Cuando vas Estamos haciendo Lo que es la cámara rápida O la cámara lenta Mirad Podemos grabar a 4K El Max X no Tiene la opción de 4K Pero miremos Las opciones que tiene Está súper bien Pero lo sorprendente Es que Podemos grabar a cámara lenta Pero independiente Podemos grabar a cámara lenta Y es modificable En velocidad Y también es modificable En lapso de tiempo Que sería En cámara rápida También sería Vamos a evitarlo todo También sería Modificable En tiempo Un segundo Tres segundos Cinco segundos O sea La velocidad de grabación En la grabación De cámara rápida Que también está súper bien Para eso de la tontería O parece Algo que digamos Buah Pero tampoco es para tanto Pero sí lo es Porque un dispositivo Que es un dispositivo De marca china Un Midigi Que mucha gente Le hablo de ella Me dice Esa marca no la he escuchado Yo no en mi vida Pues sí Yo antes tampoco Hasta hace un par de años Y la verdad Que el dispositivo Se mueve francamente bien Me ha gustado muchísimo O un detalle muy importante También Comentaros Que lo que es Las fotos de Las fotos Mirad Un segundo Las fotos de De lo que sería Mira Esto sería Esto sería Por la noche Ahora se está Automáticamente Intentando instalar todo Bueno Esto sería con flash O sea Sin flash Mirad Que buena foto Hace sin flash Esto era por la noche Ahora que he salido Un poco a andar Mirad Con flash Directamente lo distorsiona Esto sería A cámara lenta Era por la noche Noche a noche Y automáticamente No capta la luminosidad Veis como automáticamente Cambia Y la luminosidad No la capta Eso suele pasar En todos los dispositivos Mi Note 8 Le va a ser Absolutamente igual Pero está Bastante bien La verdad Que si hay luminosidad Hace unas fotos Espectaculares Mirad Por la noche No sale Perfecta Pero está Bastante bien Siendo por la noche A la hora De tener Una focal 2.0 Pero eso tampoco Me cio yo Mira que gatito Es que lo graba Todo Lo graba todo Bien No De cierto modo No le he visto Pega ninguna Lo que es a su cámara Siempre y cuando Contando que son 200 euros O sea 250 euros El detalle Feo O malo Que le veo a la cámara Que lo que es El difuminado El modo Vogueo O el modo Retrato Es muy malo Es pésimo La verdad Mirad He estado haciéndole la foto Para comprobar Si era buena o mala Y la verdad Que en ese detalle Es muy mala Si que es verdad Que si le hacemos Una foto A cualquier punto Podemos Modificar la cámara Para que se vea Lo que es el difuminado O encajar el difuminado Donde quedamos Y podemos captar Buenas fotos Pero como vemos El queso No lo hace bien Pero Mirad que buena foto Hace Que es que Francamente Me gusta muchísimo Bueno con estas fotos A la hora del vídeo Parece una tontería Pero hace unos fotones Impresionantes Yo me he quedado flipado Flipado Me ha gustado Muchísimo 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 Lo que es su cámara Cuando está por día Tiene muy buen nivel De detalle Me ha gustado Bastante Esto hacía algo rápido Allí en el bar Tenía mi amigo Esta mañana Y es que la verdad Que se mueve bastante bien Lo que es la cámara rápida La cámara lenta Todo Con el cliente Estaba haciendo grabaciones El enfoque Bastante bien El 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 eco El X6500 Me gustó mucho También lo que es su cámara Siempre y cuando Contando con un móvil De 140 euros Lo supera Con creces Y hace buenos vídeos Buenas fotos Su flash delantero Es genial Es magnífico Y nada Hasta aquí El vídeo completo Espero que os haya gustado Espero que me deis un buen like Y os suscribáis al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!